Abuelita luce cuerpazo a sus 67 años Sube video en ropa interior Realmente la que subió el video es su hija Y es una actriz italiana llamada Francesca Romana Rivelli Y es el siguiente video Y realmente cuesta creer muchísimo Que no es una joven Atrapé a mamá en la enserina poniéndose maquillaje Dice la joven en la grabación Y en el post de Instagram Ella escribió lo siguiente Mamá, ¿qué piensas de vergüenza corporal? Mamá responde ¿Qué te importa? Esta soy yo El que me quiere así le gusto Bien hecho mamá Esa es la actitud No puedes complacer a todos Lo importante es gustarte a ti mismo ¿Tú qué opinas respecto a esto? Realmente es muy impresionante el video Recuerda irnos para más videos virales de internet